Es un espacio público, como bien dijo recién el Intendente Interino, todas las familias y todas las personas que se acerquen, y también invitamos a la gente de otras localidades, por supuesto, a venir a conocer nuestro río, nuestra zona de islas, que es sumamente rico en el paisaje, que es sumamente importante toda la cultura que van a poder encontrar en cuanto a la gente que vive cerca del río y de la cual aprendemos muchísimo. Dentro de un ratito van a tener la oportunidad de conocer al vecinalista, que es el señor Ramos, conocido por todos nosotros con el sobrenombre de Kiko, y la verdad que a través de él, muchísimos de los vecinos de Barrio Estelamaris, como también de todo el cinturón de la costa de la ciudad, que es sumamente extenso y que el municipio tiene ya un proyecto más que interesante que ustedes conocen, que se ha presentado en nación y en provincia, y que hemos tenido el acompañamiento, y por eso el verano pasado, el del 2022-2023, se pudo aprovechar en una primera etapa, y ahora estamos con una interesante ampliación, estamos con los embates del río, porque está creciente, que nos permite disfrutar muchísimo más del agua, y para quienes tienen embarcaciones como Kayak y Piragua, los invitamos a venir, siempre con la recomendación de traer los chalecos salvavidas, que sabemos que nuestro río es así como atractivo, también es un lugar donde se corren muchos riesgos, así que recalcando eso, de que todos cuidemos nuestra salud y nuestra vida, pero que vengan a disfrutar de este espacio, porque la verdad, todos los días del mes estamos aquí, si Dios quiere vamos a seguir adelante durante todo febrero, y veremos cómo se presenta marzo. Claudia, el año pasado con la inauguración, nos comentaba que mucha gente de los alrededores también se acercaban a la playa pública, bueno, ¿cómo fue la respuesta de la gente en esta, ya la mitad de la temporada? Te diría que más que buena, después seguramente van a tener ocasión de charlar con los chicos, con los guardavidas y con los compañeros de seguridad que están aquí a diario, la playa, les voy a decir por las dudas, aunque mucha gente ya la conoce al horario, es a partir de las 11 hasta las 20, con la presencia de los guardavidas, si bien pasando un poco más tempranito van a ver que hay mucha gente trabajando en tareas de limpieza, de quitar por ahí el tema de los camalotes y demás, pero bueno, vos me preguntabas específicamente sobre la respuesta de la población, y me parece que realmente cumple con las expectativas que teníamos desde el municipio, y también con aquella propuesta o aquel gran objetivo que tenía el intendente cuando hizo la inauguración el año pasado, en el 2023, fue en el mes de enero, que dijo que él había soñado con este lugar para que todos los que no podían acceder a un espacio privado pudiera venir a disfrutarlo, y sabemos que es así porque no solamente tenemos el acompañamiento de los vecinos de los barrios que están aquí en las cercanías, sino que también nos llega gente de Barrio Talleres, de Luz Uriaga, bueno, de distintos barrios de la ciudad, así que creemos que la propuesta ha sido más que bien recepcionada por todos, les agradecemos a todos los vecinos, sabemos que muchos vienen a aprovecharlo no solamente en el horario de la tarde, que es cuando se ve colmado el balneario, sino que lo aprovechan para hacer caminatas, la verdad, todo el frente de los veredones, y hemos puesto ahí, como decía recién Nicolás, el intendente interino, se ha colocado una muy buena plantación de árboles, así que más adelante, en el tiempo, veremos los resultados. Claudia mencionaba recientemente también la cantidad de gente que hay detrás trabajando, en mantenimiento, seguridad, bueno, un grupo incansable, ¿no?, para que la playa justamente funcione. Sí, sí, en realidad, bueno, verán siempre las caras de los que somos, o estamos a cargo de algunas funciones específicas, o de la gente del gabinete, pero por supuesto que el trabajo es mancomunado, y es con gente de otras áreas de municipalidad, van a ver aquí a muchos de ellos, los compañeros que se ocupan del mantenimiento, de la limpieza, del cuidado de la gente en el río, del cuidado de la gente en la playa, en la tarea de seguridad, ni hablar con la gente de la vecinal, contamos con Kiko todas las horas del día, les diría que es full time realmente, y con los vecinos, porque los vecinos del barrio durante todo el invierno se ocuparon de cuidar la playa, de cuidar los quinchos y cada cosa que aquí tenemos, y también les queremos agradecer a los jóvenes, porque en muchos casos cuando llegan aquí los fines de semana, ellos se reúnen con sus amigos, pero nos han ayudado a mantener la limpieza del predio, a los que no lo hacen los hemos invitado a sumarse, y la verdad hemos logrado muy buenos resultados la temporada anterior, y creemos que en esta temporada vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo creo que a la gente, con esta cuestión de la gobernanza turística, de la que siempre hablamos los que estudiamos sobre el tema, es nada más tratar de invitarla a sumarse, y en un 99% logramos actitudes positivas. Bien, el famoso Kiko, se lo ve por las redes sociales, bueno, comentanos acerca de lo que están trabajando y cómo lo recibe la gente. No, primero muchas gracias por venir, muy buenos días, no se viene mucha gente, vinimos trabajando con Claudia, y al municipio, en la parte de todo, acá del municipio, agradecer al intendente, primero y principal, porque confió en nosotros, y nosotros confiamos en él, así que estamos muy contentos. Sabemos que no fue fácil el tema de las tapias, trabajamos mucho, nosotros no venimos trabajando de ahora, trabajamos todo el invierno con el tema de las tapias, sino esto no estaría, acá con la gente de seguridad, que ellos me daban la mano, no lo tienen que hacer, pero ellos siempre estaban, todo el invierno estuvieron sacando tapias, y seguimos, todos los días venimos, le buscamos la manera para que la gente se sienta bien, cómoda, le buscamos miles de maneras, ponemos bollados, lo toman por ahí, y algunos dicen, yo la saco, no, tenés que ver de qué manera la sacás, yo traigo canoas, no, esto tenés que ver con calma, con los bañeros, los bañeros que me dan la mano, saberla llevar a la tapia, porque no es fácil, si yo la saco a la tapia, no es fácil, tenés que saberla, cómo hacer, cómo llevarla, y tuvimos, todo el invierno, y ahora, y agradecer a esta señora, a los guardavidas, a la seguridad, a todo, a todo, y nosotros, todo lo poco que se ve acá, se lo vamos a brindar a la gente que viene, y la gente, lo va a agradecer seguramente, así que, muy contento por todo esto. ¿Algún mensaje, para toda la gente que está mirando? Sí, no, que vengan, y que disfruten, y que cuiden todo esto, que cuiden, que, que cuiden mucho, porque esto, es un sueño, yo ahora, en este momento, yo cumplí mi sueño, cumplí mi sueño, yo, cuando hablamos con el internet, yo renegaba mucho con los caballos, ponía un árbol, los sacaban, los comían los caballos, así que, me dijo, nosotros vamos a hacer, vamos a hacer una playa aquí, vamos a hacer una playa, y yo confié en el intendente, algunos decían que no, que eso iba a hacer, porque esto era un basural, que esto iba a ser un basural, y que nunca se iba a hacer, yo le dije, hice varias notas, tomando el tiempo, yo le digo, yo le dije que iba a venir un bañario, una playa, para toda la gente, para toda la villa, para los vecinos, para todo, si eso, rompimos, y fuimos por algo mejor, el tema de los veredones, todo, y yo siempre confiando en la municipalidad, que yo le tengo una fe bárbara al intendente, yo le tengo una fe bárbara al intendente, y que vamos por más, así que muy orgulloso, ser presidente de Barrios de la Madre, y de acá en adelante, puede pasar muchas cosas, pero, yo no, yo nunca voy a disparar. Kiko, en las redes sociales, se ve reflejado, el agradecimiento de los vecinos, en tu responsabilidad, y en, en tu desempeño, en todo lo que es el cuidado de la playa pública, esto lo sentís, te han, se han llegado a hablar con vos, cómo lo sentís, cómo te sentís con eso? Sí, acá llega mucha gente, de todos lados, y te agradece mucho, hay gente, otra vuelta tuvimos un tapeo terrible, y había, un gente, una gente policía, y una pareja tomando mate, y se acercaron con los remos, y los ayudaron a sacar las tapes, y luego tuvimos un buen viento, y dice, vamos por todo Kiko, y dice, así que, muy agradecido a todos los que se acercan y ayudan, y lo único que le pido que cuiden, que no rompan, que un arbolito, si hay un arbolito que no lo toque, que lo cuiden, cualquier cosa que hay acá en todo el barrio, que lo cuiden, que lo cuiden, que lo cuiden, que lo cuiden, nosotros estamos igual, todos los días vamos a estar, sacando tapias, le vamos a buscar, de mil maneras, le vamos a buscar, pero que se lo vamos a presentar, para que ellos estén bien, todo lo mejor, así que, muchas gracias por venir, y gracias al intendente, y a todos, a todos los que trabajan acá, la gente del municipio, del más chico hasta el más grande. Bueno Claudia, ¿qué novedades hubo justamente, de una temporada a la otra, aquí en instalaciones? Nos estábamos olvidando de decirles, que habíamos pedido, una tarima de ingreso, y también un quincho especial, para las personas, que tienen alguna discapacidad, y bueno, también vamos a estar sumando, durante esta semana, algunos baños químicos, para que la gente pueda hacer uso, incluso, vamos a estar sumando, un baño para discapacitados, porque la temporada anterior, teníamos gente que venía, y que no podíamos prestarle, todos los servicios, así que bueno, gracias, como decía Kiko, a toda la gente, a los que vienen a disfrutar la playa, a los que seguramente, se van a estar sumando, y a los compañeros, de todas las áreas de municipalidad, que no van a ver trabajando aquí, pero que desde las distintas oficinas, están apoyando el proyecto.